El tiempo que me queda El tiempo que me queda Moldean con su viento Las rocas de mi verdad Llegados a este punto No me pienso retirar Aunque ya no crea nada De este juego Se convierte siempre El cielo en un infierno Para ti, para mí Somos dos Tratando de ser libres En una sola dirección Sin ti me siento hielo Bajo el sol Tu ángel me dio vida Es una herida ya mortal Viviendo en una trampa de cristal Tratando de ser libres Tratando de ser libres En una sola dirección Sin ti me siento hielo Bajo el sol Tu ángel me dio vida Porque es una herida ya mortal Viviendo en una trampa de cristal Y ahora encuentro arena Donde había un mar Préstame a tus alas Y echaré a volar Somos dos Tratando de ser libres En una sola dirección Sin ti me siento hielo Sin ti me siento hielo Bajo el sol Tu ángel me dio vida Es una herida ya mortal Viviendo en una trampa de cristal Viviendo en una trampa de cristal Viviendo en una trampa de cristal